Convocatoria, la Asociación de Fútbol de Salón de Rurre Navaque convoca al Campeonato Río TV de Fútbol de Salón Gestión 2018 a todos los equipos y clubes que desean afiliarse al mencionado campeonato, el mismo que se desarrollará bajo las siguientes bases. De los participantes, podrán participar todos los clubes que deseen afiliarse y pertenecer a la asociación de acuerdo a las categorías correspondientes. De la sede, Rurre Navaque, Campo Deportivo, Complejo 18 de Noviembre. De las categorías, categoría varones, en la presente categoría podrán participar jugadores de diferentes edades. Categoría damas, de la presente categoría es libre y podrán participar jugadoras de diferentes edades. De la documentación, dentro de los parámetros de elaboración, seguimiento y desarrollo del presente campeonato, los diferentes directivos y delegados responsables de los equipos están comprometidos al cumplimiento del reglamento y normas de la Asociación Municipal de Fútbol de Rurre Navaque. Todos los integrantes de los equipos serán afiliados a la Asociación Veniana de Fútbol de Salón y serán integrantes de la convocatoria a futuras elecciones. Para la habilitación de los equipos, de cada categoría deberán presentar la siguiente documentación. Solicitud de inscripción dirigida al presidente de la Asociación de Fútbol. Nómina de jugadores. Nombre, apellido, fecha de nacimiento y carnet de identidad. Mesa directiva del equipo. Para la habilitación de deportistas, en ambas categorías deberán presentar la siguiente documentación. Fotocopia de carnet de identidad y fotocopia de certificado de nacimiento. El número de equipos participantes. En las diferentes categorías participantes deberán estar conformadas por un mínimo de seis equipos para iniciar el campeonato. De las inscripciones. Se recibirán inscripciones y documentación hasta el día miércoles 26 de septiembre del presente año. En el domicilio del señor Reiner Zavala Cruz. O pueden comunicarse al 747-26-601. Del costo de las inscripciones. Categoría varones 150 y categoría damas 150. De la premiación. Primer puesto. Un trofeo grande. Una mamona. Segundo puesto. Un trofeo mediano. Un chancho. Tercer puesto. Un trofeo chico. Y medio lechón. Se premiarán también a la valla menos vencida con un trofeo chico. Y al mejor goleador con un trofeo chico. El sistema del campeonato se regirá a los determinados por el reglamento de torneos nacionales. Y de acuerdo al número de equipos participantes. Se emplearán las reglas del juego en actual vigencia. Cualquier punto no estipulado en la siguiente convocatoria se hablará en la reunión de delegados. Cualquier punto no estipulado en la reunión de delegados.